En un día como hoy, 2 de junio, pero del año 1882, muere Giuseppe Garibaldi, fue uno de los principales artífices de la unificación italiana. Fue llamado héroe de dos mundos por su actividad revolucionaria en América y Europa. Siendo marinero de profesión, se adhirió en 1834 a la joven Italia de Massini por su participación en una insurrección republicana en Génova, tuvo que exiliarse en Sudamérica, primero en Brasil y luego en Uruguay. En el primer país luchó contra el emperador Pedro II y en el Uruguay contra el expansionismo argentino. Famoso ya, regresó a Italia en 1848 al iniciarse la primera guerra de unificación contra Austria. Rechazado sus servicios por el Piamonte y el Papado, luchó por su cuenta en Milán y luego proclamando la república en Roma. Derrotado por los franceses, tuvo que exiliarse nuevamente en esta ocasión en Estados Unidos, rechazando en julio de 1861 el ofrecimiento del presidente Abraham Lincoln de dirigir un ejército americano, se retira a Caprera y muere en la isla el 2 de junio de 1882.